Internacional China, demuelen dos iglesias y matan a mujer en una de ellas. Con la política de erradicar los símbolos del cristianismo en toda China, el 14 de abril dos miembros de un grupo encargado de demoler la iglesia cristiana Beitú, ubicada en la región central de China, fueron detenidos por la policía después de haber asesinado con una máquina de excavación a la esposa de un pastor cristiano que intentó detenerlos. Ding Kumei y su marido, Li Jiangong, fueron empujados a una zanja y enterrados vivos por el bulldozer durante una reunión de su congregación. Su marido pudo escapar, pero ella no lo logró. Una empresa respaldada por el Partido Comunista que gobierna el país envió al equipo de demolición a la iglesia después de que un promotor local decidiera tomar la propiedad. Así lo denunció la ONG cristiana de derechos humanos China Ai. Uno de los miembros de la tripulación supuestamente dijo, entierrenlos vivos por mí, serán responsables de sus vidas. Además, un policía local contó a China Ai que dos miembros encargados de la demolición fueron detenidos, pero el oficial que llevaba el caso no dio a conocer los supuestos crímenes. Los cristianos locales dijeron que las autoridades gubernamentales a cargo de la zona no estaban presentes para supervisar la demolición. Por su parte, Li denunció que la policía tomó un tiempo inusualmente largo para atender el asesinato. Bo Fu, presidente de la ONG china, aseguró a Ciprensa el pasado 25 de abril que el cristianismo se ha convertido en el objetivo principal en la cultura y es tratado como una amenaza política y de seguridad para el régimen. Asimismo, señaló que la situación de los cristianos en China ha cambiado con el gobierno del presidente Xi Jinping, quien asumió el cargo en 2013. Comparó la situación con una nueva revolución cultural. 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 Gracias.